Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis 5 libros favoritos del otoño. Aunque tengo que deciros que no ha sido mi estación favorita este año, creo que me gustaron más los libros del verano. Antes de empezar con las reseñas de libros os voy a contar dos datos un poco random, porque me apetece, porque sí, porque why not. El primero es que he tenido que hacer trampa en la foto de portada, os he engañado porque he sacado estos 5 libros y no son los que me he leído. Porque he leído 3 de los 5 en digital, solo tenía estos 2, no quedaba muy visual la foto, sí, solo había 2 libros, os digo 5, quedaba un poco confuso, así que he tenido que hacer trampa. Y el segundo es que me he comprado por primera vez en mi vida un traje de 2 piezas, que obviamente solo podéis verla de arriba, pero me hace mucha ilusión porque me siento muy adulta y lo he comprado pensando en las firmas y todas estas cosas para ir así un poco elegante y un poco guay. Estoy deseando poder utilizarlo y que se puedan volver a hacer firmas y eventos literarios y todas estas cosas y me encanta. Es que me siento, no sé, adulta. Os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos literarios relacionados con hábitos, con creatividad y también que podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram. El primer libro con el que me quedo de los que he leído este toño es Alma y los 7 monstruos, dirige Parente y Selene M. Pascual. Se nota que está escrito para niños en el sentido de que si tú viendo esto eres una persona adulta, si eres un niño, pues evidentemente no me hagas caso porque entonces sí está escrito para ti. Pero se nota que no está hablando contigo en ningún momento que cuando estaban escribiendo tenían en mente ese niño, esa niña que necesitaba leer este libro. Creo que hay una pequeña parte de todas las personas que hemos sido en algún lugar de nosotros, creo que también tenemos a nuestro niño o niña interior. Es un libro que se puede disfrutar con cualquier edad. Lo que hace es que a través de la historia de esta niña llamada Alma explican a los más pequeños cómo es la depresión, cómo es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, cómo te sientes. Me parece una forma muy bonita de explicarlo, muy sencilla. Normaliza esta idea de hablar de salud mental desde que los niños son pequeños, que no tiene por qué ser un tema tabú como a lo mejor ha pasado en otras generaciones. Si eres adulto es un libro bien escrito, vulnerable, de eso es que te tocan un poquito la fibra sensible si sabes lo que es sentirse de alguna de las maneras que se explican en este libro, pero aunque seas adulto, sabes perfectamente a qué se están refiriendo a través de estas metáforas. Además viene acompañado de unas ilustraciones muy muy chulas. Sí que es verdad que a raíz de haber hablado de este libro me habéis preguntado varias personas que no sabéis si leerlo, porque a veces cuando lees sobre salud mental pueden pasar dos cosas. La primera que te sientas identificado con lo que se cuenta, te sientas escuchada, como que haya alguien ahí fuera que entiende cómo te sientes, y eso te haga sentir mejor y te haga sentir acompañado y te haga ver un poco la luz. Pero también puede pasar que si estás saturado, pues leer otra vez sobre tus síntomas y sobre cómo te sientes, pues no es lo que más te apetece y puede ser contraproducente. Si me habéis preguntado, mira yo estoy en un mal momento, ¿me recomiendas leer este libro o no? No te puedo responder porque incluso para la misma persona puede cambiar según el momento. Siempre está esa opción de empezar a leerlo y si veis que no es el momento, dejarlo para más adelante. Porque sí que me parece también una forma como muy, ya he dicho bonita muchas veces, pero no sé realmente qué otra palabra utilizar. Muy bella, muy linda, muy tierna. No sé si decir cerrar la herida, pero de reconciliarte con esa parte de ti mismo también ayuda mucho este tipo de libros a eso. Os dejo la recomendación, vosotros, vosotras, veis en función de cómo os encontréis. El siguiente libro me va a llevar un buen rato porque necesito expresar muchas cosas, hay mucho que contar sobre este libro, ¿vale? El libro es que decir, bueno, te cuento la sinón, no sé si de qué va y poco más, pero es que este libro tiene mucha historia detrás. El libro en cuestión es caro, el de Patricia Highsmith. Yo llegué a este libro por la historia de amor, pero es que me he encontrado tantas cosas con las que fangirlear, ensalzar este libro y recomendaroslo. Para empezar, dato curioso, es un libro ambientado en Navidad, que yo esto no lo sabía, pero viene en las Navidades, así que me parece también como un muy buen momento para leer este libro. Hay muchas cosas en este libro muy importantes como todo lo que representa. Pero también está la anécdota de cómo surge este libro, me parece muy curioso todo. Patricia Highsmith acababa de vender a su editor, ojo, extraños en un tren, que se convertiría en la famosa película de Hitchcock, pero en ese momento ella estaba sin un duro. Le harían el adelanto del libro, lo que fuese, no sería gran cosa y ella pues tenía que vivir porque estaba no arruinada, pero vamos, que no le sobraba el dinero. Y para vivir en Nueva York, pues yo me imagino que en esa época era todo más barato, pero aún así, quiero decirte, sigue siendo Nueva York. No le queda otro remedio que trabajar en unos grandes almacenes en Navidad. Ahí fue donde se le ocurrió la idea para este libro, que cuando lo leáis pues lo comprenderéis del todo, que ya estaba allí y apareció esta extraña, misteriosa, con el pelo rubio, como súper segura de sí misma y maravillosa. Y se quedó ahí, dándole vueltas a la idea, llegó a su casa y dijo, yo esto lo tengo que escribir. Total, que se puso enferma, no pudo ir al trabajo y aprovechó para escribir esta novela. Todo muy impresionante, como os digo, acababa de escribir Extraños en un tren. Y ella no sabía que Extraños en un tren iba a ser el éxito que fue, no podía imaginárselo y se puso ahí a escribir esta historia de amor entre estas dos mujeres. Cuando acaba la novela, decide enviárselo al mismo editor con el que va a publicar este libro de Extraños en un tren. Y le dicen que no, porque es indecoroso y todo este tema tenemos que tener en cuenta que este libro se publicó en 1952. Pero aún así, ella consigue otro editor que sí que publica la novela y decide sacarla con un pseudónimo para que no tenga que ver con sus otros libros. Según ella dice, porque no tenía intención de escribir más historias de amor y no quería que se esperase de ella que estuviese escribiendo historias de amor, porque no le salían normalmente. Escribía otro tipo de libros. La maravilla es que este libro se publica con el título original de The Price of Sol y es otro versele. Es que me encanta esta historia, es que como todo estaba predestinado para que esta mujer triunfase. Lo estoy contando aquí toda la historia, pero es que me parece maravillosa. La razón por la que este libro triunfa es un poco spoiler. No os voy a contar exactamente qué pasa al final, pero hay una razón muy concreta. Si no queréis saberlo y queréis descubrirlo cuando veáis el libro, pues os voy a poner aquí una señal de alerta spoiler y cuando desaparezca, pues ya podéis ponerle el audio o lo que sea al vídeo. Este libro tiene tanto éxito porque tiene un final esperanzador. No exactamente súper feliz, pero un final esperanzador de que las dos protagonistas puedan acabar juntas y ser felices. Y eso en aquella época es algo que no sucedía. Este libro te decía, mira, es que puedes ser feliz. Entonces eso para muchas personas fue muy revolucionario, hizo que se extendiese el libro por el boca a boca. Fue creciendo, un libro que no iba a tener la repercusión en principio que su otra novela. Y me parece que se cierra el círculo y es todo maravilloso. Y fin del spoiler. La protagonista de la novela es una joven aspirante a coreógrafa llamada Teres, cuya historia se parece bastante a la de la autora, porque a ella no le queda otro remedio que trabajar, igual que le pasaba a ella, en unos grandes almacenes para ganarse la vida. Y está muy alienada. Vemos la historia a través de sus ojos, a través de cómo ya piensa y cómo se siente. Podemos ver perfectamente esa angustia que tiene porque su vida la ve como algo vacío, tiene miedo de que el resto de su vida vaya a ser así. Va a un trabajo que no le aporta nada, tiene un novio que realmente no quiere. Está un poco atrapada en una vida que siente que no es la suya. Entre todas estas sensaciones aparece el personaje de Carol, que es esta mujer sofisticada, elegante, que va a comprar a los grandes almacenes donde ella está trabajando. Y al contrario que pasa en la vida real, lo que hace el personaje de Teres es contactar con ella. Supongo que esto en la mente de la autora era un poco el ¿qué hubiese pasado si...? Y a partir de aquí estos dos personajes se van conociendo, vamos viendo a Carol a través de los ojos de Teres, pero luego vamos viendo también cómo es realmente ese personaje, va evolucionando la relación, evoluciona los personajes. Y se tienen que acertar a una serie de dificultades propias de la época para intentar estar juntas. Como os digo, me gusta mucho cómo está escrito el monólogo interior de este personaje. Además se nota que Patricia Highsmith está acostumbrada a escribir thrillers y libros con mucho ritmo, porque aunque sea una historia un poco más existencial, en ningún momento te aburre porque siempre estás en tensión. Así que si os apetece leer un libro de romance, de época, que tenga también algunos ingredientes un poco más reflexivos y existencialistas, pero sin ser aburridos, os los recomiendo un montón. Es que tiene un montón de ingredientes la novela. El siguiente libro de mi recopilación de favoritos de Toño es Wonder Woman Warbringer, escrito nada más y nada menos que por la maravillosa Leigh Bardugo. De esta novela gráfica me ha gustado mucho la cantidad de cosas que hay, solo tienen 900 páginas y aún así no sé cómo es capaz de presentarnos a personajes complejos con una evolución. Un montón de plot twists, aventuras y de acción, también te cuenta historia, hay world building... Tiene un poco de todo y no me explico cómo han sido capaces de condensarlo en tan pocas páginas. No parecen 200 páginas, realmente tú lo estás leyendo y da la sensación de que hay mucho más aquí. Además me pareció una novela muy interesante por esa nueva presentación del personaje de Wonder Woman de Diana Prince, que creo que va muy alineado con todos esos valores de la generación Z, tiene un mensaje antibélico, podemos ver que hay un montón de diversidad en los personajes, tiene también un mensaje, evidentemente es Wonder Woman, feminista y de empoderamiento de las mujeres. Todos estos valores y todas estas reflexiones, no sobre la guerra, que es un tema complejo, cómo impacta la guerra en la historia de la humanidad, se las envuelve en un montón de acción y en un montón de cosas emocionantes y súper guay. Y me gusta mucho cómo es capaz de hacer eso. La novela nos sitúa cuando Diana es una adolescente, está viviendo en la isla de Temística, donde algunas de las amazonas la cuestionan, porque ella no se ha ganado como guerrera estar en esa isla, sino que nació allí, así que consideran que tiene algunos privilegios. Ella está muy preocupada por demostrar este valor y se mete un poco en un lío, pero que también puede ser una oportunidad precisamente para demostrarlo. Todo empieza cuando rescata a una joven que ha ido a parar a la isla por accidente, que es Alia. Y Alia resulta ser una warbringer, una descendiente de una estirpe de mujeres que van causando la guerra allá donde va por accidente, como por ejemplo Elena de Troya. Se habla de muchos otros más mitos griegos y demás, lo cual me parece súper interesante, porque a quién no le apetece hablar de mitos griegos, y sobre todo reinventándolos como hace Aquile y Bardugo. Ni Alia ni Diana quieren que se produzca otra gran guerra en el mundo, así que tendrán que emprender una aventura contrarreloj para evitarlo. El siguiente libro es un libro de no ficción que se titula Esencialismo, ya os hablé de él en mi último vídeo. Este libro básicamente lo que hace es intentar ayudarnos a reflexionar sobre qué es lo importante para nosotros, y sobre todo cómo centrarnos en ello, y reduciendo todas esas cosas que son superfluas en nuestra vida, que tenemos un poco no sabemos por qué, o que creemos que nos van a ayudar pero al final son contraproducentes, y buscar la esencia, que es lo que de verdad nos hace crecer, nos aporta la vida, que es lo que vamos a querer mirar atrás cuando seamos viejecitos, y decir, mira esto, ese es lo que me centré porque era lo importante y funcionó. Voy librándonos de todas las cosas que hemos ido añadiendo, 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 porque pensábamos que nos iban a ayudar, y al final lo único que están haciendo es frenarnos. Me parece muy interesante porque no sé si es una faceta del ser humano, la cultura que tenemos ahora mismo, pero tengo la sensación de que siempre queremos más, más followers, queremos ganar más dinero, queremos una casa más grande. A veces también es importante ver el cómo, y ver si realmente lo que estamos haciendo nos hace felices, o si nos estamos dejando llevar por esa creencia de que tener más nos va a ayudar, lo cual no tiene por qué ser necesariamente cierto. No solo habla de esa mentalidad del esencialista, que no creo necesario considerarte esencialista, ni ponernos más etiquetas, ya tenemos muchas, no lo veo necesario si no quieres, pero leer este libro te puede ayudar a entender mucho mejor tus prioridades, porque además de hablar de esa mentalidad, lo que hace es darte herramientas, herramientas muy claras sobre cómo, por ejemplo, cómo decir que no. Hay un capítulo entero dedicado al arte de decir que no, para no comprometerte a cosas que realmente no quieres hacer. El hecho de que te dé herramientas prácticas me ha parecido muy interesante y muy útil. Creo que nos hacen falta estas herramientas para combatir un poco el hecho de que hacer menos parece contraintuitivo. El hecho de decir, no, es que a lo mejor tienes que trabajar menos para llegar más lejos en tu carrera, por ejemplo. Pues solo piensas y dices, no tiene ningún sentido, va en contra de todo lo que nos han enseñado, en contra de todo lo que sabemos. Pero realmente cuando te lo explica, te das cuenta de que tiene todo el sentido del mundo. Para luchar contra estas cosas que tenemos tan metidas dentro, pero a veces necesitamos instrucciones muy claras. Otra cosa que me gusta es que subraya la diversidad de la experiencia humana. Es decir, lo que para mí es esencial no tiene por qué serlo para otra persona. Lo que para otros puede ser una gran oportunidad para mí puede ser algo que me reste y viceversa. Y eso me parece también muy importante porque a veces tengo la sensación de que nos hablan como si solo hubiese un camino posible para ser felices y no tienen por qué ser así. El siguiente libro es de una autora que cada vez quiero más gracias por insistir en este mundo. Alice Oseman, la autora de los cómics de Hustoppers, maravillosos también. Y sus libros me gustan por dos motivos. Bueno, por muchos más, pero esas dos cosas las voy a destacar aquí. La primera es que sus personajes me parecen súper buenas personas siempre. Estos que te tocan aquí como la fibra sensible y dices, espero que no te pase nada nunca mal en la vida. Porque incluso aunque le metan la pata, aunque se equivoquen, aunque estén pasando un mal momento y hagan las cosas mal, son buenos, son buena gente, son muy buena gente y les quiero un montón. Y la segunda es que me parece que representa muy bien cómo está habiendo un cambio hacia adelante de progreso de la sociedad en el sentido de que cada vez hay más diversidad, hay más inclusión, hay más visibilidad. Y eso me parece también maravilloso porque si la comparas con libros del mismo estilo de hace diez años, hay un mundo entre unos y otros, a veces pues me da esperanza. Porque todos sus libros es como muy bonito, los personajes se quieren mucho, hacen familias súper tiernas y maravillosas y les amo, de verdad, es que lo puedo. Este libro, igual que The Price of Salt, tiene una historia atrás interesante. Según vi en Instagram, a no ser que me esté columpiando, creo que no, la autora iba a entregar otro libro, tenía un contrato por un libro en su editorial y ella estaba trabajando en otro libro que tenía ya pues muy avanzado y en un momento dado, mientras escribía, se dio cuenta de que no estaba funcionando, de que ese no era el libro que tenía que escribir en ese momento. Y dijo, a tomar por saco, con la deadline para entregar el libro, voy a empezar desde cero y voy a escribir otro libro que sea el que necesito contar, que sea sincero. En este caso es una novela de On Voice en el que cuenta su propia experiencia de forma indirecta a través del personaje. Y lo hizo y en estos casos cuando uno suele seguir su instinto y lo que le sale ahí de dentro, las cosas salen bien y salieron bien porque publicó este libro maravilloso. Trata sobre una joven llamada Georgia de 18 años, que va a tener un viaje de autodescubrimiento. Ella se da cuenta a lo largo de este libro que las cosas que ella pensaba y como ella se sentía, ella creía que era como se sentía todo el mundo, y descubre que no es del todo así, que hay algo en ella diferente, que no tiene ninguna palabra ni ningún concepto para explicar. Por ejemplo, empieza con una fiesta de final de curso, porque van a ir a la universidad y se juntan todos los del instituto. En este juego de verdadzo atrevimiento, que le lleva a contar que ella nunca ha besado a nadie, y se quedan todos diciendo, Dios mío, no puede ser. Realmente tenemos que superar estas cosas, por favor, por favor. Ella nunca ha tenido esta necesidad ni este interés. No entiende por qué están todos tan sorprendidos. Se va dando cuenta de que la forma en la que ella ve las relaciones, el amor, no es la misma que la que tienen los demás. Y esto le lleva a cuestionarse muchas cosas sobre sí misma hasta que encuentra el término de asexualidad, que es lo que va a explorar este libro. Y me parece una novela muy interesante para muchas personas, tanto que se sientan así y no sepan un poco por qué, se sientan muy solas, no sepan cuál es la palabra, no creo que es de todas las orientaciones que hay. Una de las menos conocidas, que seguramente muchas personas que se podrían considerar asexuales ni siquiera saben que eso existe. Y por otra parte, también me parece una novela muy interesante para cualquiera que no se sienta en absoluto identificado con esto, pero que quiera conocer perspectivas nuevas, otros puntos de vista. Es una de las cosas maravillosas de los libros que te permite abrirte a la mente y a la experiencia de personas completamente distintas a ti. Es muy tierno, es muy bonito, me gusta mucho este libro, porque como la idea del amor romántico desaparece por completo, porque además de asexual ella es arromántica, se centra en otros tipos de amor. A veces se descuidan un poco en este tipo de novelas dirigidas al público más joven, y es que son igual de importantes o más, porque el amor de una amistad puede ser algo increíble, puede ser algo maravilloso, y me encanta cómo se centra un poco en esa historia de no hay nemys to lovers, pero un poco así, en el sentido de la amistad. Muy bonito, me ha gustado un montón cómo está hecho. Hasta aquí la recopilación de mis libros favoritos del otoño. Comentadme si alguno de estos os llama la atención, si ya lo habéis leído, qué os ha parecido, o qué libros recomendáis que tendrían que estar en esta lista, pero no he leído, y queréis que todo el mundo lea, ya sabéis, dejadlo abajo en los comentarios para que los demás lo puedan ver. Muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de suscribiros si queréis ver más vídeos como este, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, y de darle a la campanita, muy importante, para que YouTube os avise de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! De los... con los que... De los con... ¿Con los que...? ¿Con los que...? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Piri!